Música Daría mi vida porque vivirás contigo Es imposible ser novios y después ser amigos Digo que por última vez daré por ti un suspiro Cuando te miro me da coraje con ganas de darte un tiro No, no puedo calmar las ansias de tenerte Porque tú me hacías fuerte con el hecho de verte Hay tantas cosas que hacen que te recuerde Como tus ojitos verdes, tu mirada que me pierde El 14 de febrero, el 25 de diciembre Nuestros aniversarios y jurar amor va siempre Cuando te cuidé los días en que tuviste fiebre Ya se te olvidó, por eso andas celebre y celebre Pero no, seré el tonto de esta historia Andas con un gran dolor también pero con disfraz de victoria Por eso me ves y el cuello lo alzas Y yo estoy en la gloria Pues me libré de ti, mujer falsa Cuando quieras volver, no tendrás de mí un saludo Que te perdone Dios porque yo, ja, lo dudo Yo quiero mi bienestar, tú me causas malestar Y si quieres regresar, por favor no molestar Cuando quieras volver, no tendrás de mí un saludo Que te perdone Dios porque yo, ja, lo dudo Yo quiero mi bienestar, tú me causas malestar Y si quieres regresar, por favor no molestar Ahora el presente lo viviré intensamente Aunque mis pensamientos aparezcan frecuentemente Seré creyente y tendré que hacer lo que me es conveniente Cuando te dejen como perro, sola me dices que se siente Sí, cuéntale a la gente todo a tu conveniencia Y deja reservada la verdad en tu conciencia Olvidarme tú a mí, no me preocupas si lo intentas Solo espero que no llegue el día en el que te arrepientas Tome en cuenta que voy a aborrecer tu nombre Sé que te acordarás de mí cuando estés con otro hombre Sí, vete con tu vato que te ofrece mejor trato Vas a verte acordarás, solo te quiere para un rato No estoy ardido, solo estoy decepcionado Por haberme equivocado y de ti haberme enamorado Un pecado normal, son groserías en mi vocablo Mi gran pecado fue enamorarme locamente del diablo Cuando quieras volver, no tendrás de mí un saludo Que te perdone Dios, porque yo lo dudo Yo quiero mi bienestar, tú me causas malestar Y si quieres regresar, por favor no molestar Yo, esa imagen tuya la guardaré en mis archivos Así que ve diciéndole adiós al barba de chivo Vivo, pensando porque tuvo que terminar así Si te veo en la calle te ignoraré, nunca te conocí Sale, chale, ya nada vale del pasado Lo bonito se ha quedado en la basura acomodado Una pareja que reniega, no es que se hayan maltratado Y el que tú me hayas dejado, fue por haberte idolatrado Desgraciadamente, te me caíste del altar Vivirás libre y fingiendo porque mi amor te va a faltar No cambiaré mi modo de pensar No, buena suerte Y no quiero que el silencio de tu dolor me despierte Hoy no perdí a alguien Hoy me perdieron Ya no tiene caso estar así No tiene caso No tiene razón seguir viviendo y muriendo Por favor, no me molestes Cuando quieras volver, no tendrás de mí un saludo Que te perdone Dios, porque yo lo dudo Yo quiero mi bienestar, tú me causas malestar Y si quieres regresar, por favor no molestar Cuando quieras volver, no tendrás de mí un saludo Que te perdone Dios, porque yo lo dudo Yo quiero mi bienestar, tú me causas malestar Y si quieres regresar, por favor no molestar No te perdones de mí, no tendrás de mí